En pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizá fuera como la que te has imaginado. Siempre que la hayas imaginado, reflexiva, de hablar suave y demasiado aficionada, a coleccionar tazas y vasos. Hoy día vamos a hablar de un libro que ha sido una sorpresa tanto para los fans del Cosmere como para aquellas personas que les encanta la fantasía y sobre todo viajes e historias de piratas. Hoy día vamos a hablar sobre Trenza del Mar Esmeralda. Escrita por Brandon Sanderson, vendría a ser la que llamamos como la novela secreta número uno de este año, 2023. Es una historia realmente interesante que es parte del Cosmere. Antes de que salga esa historia, había muchas especulaciones sobre que tanta relevancia tendría esa historia dentro del Cosmere. Y la verdad es que ahora que ha salido ya, si no me equivoco, a un mes de su publicación, quizás un poco menos, es una relevancia bastante, bastante grande. El libro lo tengo aquí. Esta edición de Nova es realmente hermosa. Si no me equivoco, replica en exactitud a la edición original de Dragon Steel, la editorial de Brandon Sanderson, o bueno, la compañía que ellos han editado este libro en el Kickstarter. Y honestamente es una edición realmente fascinante. Tiene ilustraciones. De hecho, habían prometido que tendría ilustraciones, pero cuando el libro llegó a nuestras manos, ha sido una sorpresa realmente bonita. Tanto la portada como las ilustraciones que encontramos entre los capítulos es algo que sorprende y que además sirve para ayudar a imaginarnos con mayor detalle la historia que nos cuentan. Muy bien, ya sabemos que la protagonista se llama Trenza. En inglés se llama Tress. Ok, vale, pero Trenza es un buen nombre, créanme. Alguien decía que se tenía que llamar Mecha, pero honestamente si yo leía Mecha en la portada de libros, en mi mente era Mechas y Evangelion. En fin, ¿de qué vamos con esta historia? Es un mundo realmente violento, en donde hay mar, pero no es de agua, es de esporas. Esas esporas reaccionan al contacto con agua. Hay muchísimas cosas interesantes en esta construcción del mundo que hizo Brandon y en este sistema de magia que realmente ha sorprendido. Pero no vamos a ahondar en el sistema de magia porque es todo un mundo bastante bien armado. Nos enfocamos en la historia. Trenza tiene un mejor amigo, se llama Charlie. Nos enfocamos aquí en una sociedad en donde hay un reinado y luego está la sociedad. Trenza es parte de la sociedad y Charlie es no parte de la realeza, pero digamos pertenece a esta socialite. Se llevan bien, Trenza va a la casa de Charlie en donde se dedica ella a limpiar las ventanas y Charlie le conversa, le habla de muchas cosas y obviamente en el transcurso de la historia ya sabemos que se van enamorando. El detalle es de que en un momento Charlie se va de viaje porque lo obligan, se van en barco y cuando regresa la familia de Charlie regresan todos menos Charlie. Y Trenza de pronto decide que es momento de ir a buscar a este mejor amigo que en ese momento se da cuenta que está enamorada de él. Pero son detalles totalmente muy bien armados a mi parecer. Entonces vemos a Trenza embarcarse en este nuevo viaje. Es una historia realmente interesante. Es una historia de piratas, sí. Gran parte de la historia se da dentro de un barco y la verdad es de que es realmente fascinante. Con respecto a la construcción del mundo, algo muy puntual es que Trenza es del mar Esmeralda, eso dice el título. Pero así como hay el mar Esmeralda, hay otros tipos de mares. Esto es algo bonito y esto es algo en donde yo mucho recomiendo leer a Brandon Sanderson con respecto a la construcción de mundos. Él es un autor que te muestra y te cuenta el mundo no en un solo párrafo, tampoco al inicio de la historia. Te lo va demostrando con acciones en donde los protagonistas y personajes interactúan con este mundo. Es ahí donde vas conociendo un poco más que además hay un mar carmesí, hay un mar de medianoche y sobre todo vas entendiendo que la misión de Trenza es un poco más complicada de lo que ella había imaginado. Si me preguntan es una historia coming of age, en donde una niña sale de su isla y del cuidado de sus padres para rescatar a una persona que quiere y en este proceso cambia, madura y cuando llegamos al final no es la misma persona, es como la vida misma. Uno sale de su casa en algún momento y te das cuenta de que aprendes a madurar por obligación. Es bastante interesante, tiene muchas enseñanzas y sobre todo tiene algo bastante, bastante bonito con respecto a una historia del Cosmere. Y ahora hablemos del Cosmere. Como ya les había comentado al inicio, había muchísimas especulaciones antes de que saliera la novela. De qué iba a tratar, qué cosas o qué aspectos del Cosmere iba a englobar, en qué mundo se iba a, digamos, plasmar esta historia. Bueno, es una nueva historia que agarra muchísimas cosas del Cosmere. Y con eso me refiero a que agarra muchísimas cosas de muchísimos, muchísimos libros. No les voy a mentir que ya para el final, cuando de pronto mencionaban ciertas palabras, ciertos mecanismos de magia que los que ya hemos leído a Sanderson entendemos, dejaba el libro en la mesa y corría aquí agarrar ese libro y ver. Cuando de pronto aparecían pequeños signos, pequeñas indicaciones de algo, era algo realmente genial. Y por muchos momentos, en distintas etapas del libro, terminaba gritando. Porque en el fondo me daba cuenta que lo que Brandon había hecho con Trenza del Mar Esmeralda era algo mucho más grande que contar una simple historia de una niña en un barco de piratas. Era de pronto plasmarnos algo muy, muy diferente con respecto al Cosmere. Y de pronto entendemos ahora que el Cosmere es mucho más amplio. Sí, yo sé, ya lo entendemos desde Archivos de las Tormentas y la Era 2 de Mistborn, lo cual es me falta leer. Pero con Trenza del Mar Esmeralda hay algo mucho más puntual que siento yo ha cambiado. Ha terminado de hacer clic en la mente de muchas personas, en donde de pronto nos damos cuenta que, ok, Brandon Sanderson está haciendo algo mucho más grande que él. Quizás eso explica por qué ha contratado a Dan Howard para que le ayude a crear este mundo. Volviendo al tema de Trenza, es una historia realmente interesante. Es una historia que fascina y sorprende. Y si ya has leído Trenza del Mar Esmeralda, sabes muy bien que no estoy mencionando algo muy puntual que es al narrador. Porque yo creo que es spoiler. Si es que no has leído nada del Archivo de las Tormentas, nada del Cosmere, va a ser un spoiler. Pero ahora, la pregunta más importante es, ¿es Trenza del Mar Esmeralda el primer libro para leer del Cosmere o no? No. Honestamente, antes de empezar a leer este libro, yo tenía la teoría de que sí lo era. De hecho, Brandon lo comentó en algún momento, de que podían leer Trenza del Mar Esmeralda como un libro de iniciación a este mundo enorme que es el Cosmere. Pero hay un detalle bastante, bastante grande. Y es que, si bien es cierto puedes leer Trenza del Mar Esmeralda sin entender y sin saber nada del Cosmere, vas a perderte de muchas, muchas cosas. Yo creo que lo que hace grande este libro es la emoción de conocer algunos elementos y algunos detalles y mundos y sistemas de magia del Cosmere. En eso yo creo que basa mucho más esta emoción de leer Trenza. Así que, mi recomendación personal es que no leas Trenza del Mar Esmeralda como primer libro. Primero, léete. La primera era de Miss Bourne. Y ahora yo entiendo que el Antris es mucho más obligatorio. Y luego, si quieres, al menos, léete un par de los primeros libros del Archivo de las Tormentas. Trenza del Mar Esmeralda ha sido una historia que me ha fascinado. Es una historia realmente bonita. Y en cuanto al sistema de magia y a la ciencia que utiliza, Brandon sacó un video en donde nos muestra de alguna forma la fluidización de la arena. Que el cual, de alguna forma, son granos y funciona de alguna forma igual que las esporas, tal y como lo describe. Hay muchas cosas en este libro que no estoy hablando y que estoy omitiendo a propósito porque realmente es una experiencia bonita entrar a este libro y leerlo por primera vez. Sobre todo al narrador. El narrador es realmente fascinante. Si quieren que hablemos a un mayor detalle de Trenza del Mar Esmeralda, déjame en los comentarios. Y realmente, si es que mucha gente quiere hablar de esto, pues podemos hablar de esto. O quizás un live, no lo sé. Pero bueno, eso sería todo en este video. Espero que si estaban pensando en conseguir este libro, Trenza del Mar Esmeralda, ahora se animen. Bueno, no sé si ya llegó a Latinoamérica este libro. Realmente tengo mucha duda. Estoy en Lima ahora. No sé si ya está aquí. No me he fijado. Sin embargo, sé que lo pueden comprar por Buscalibre. No me están pagando. Lo estoy diciendo por un tema de practicidad. Déjame en los comentarios si ya has leído este libro o si está en tu lista de libros por leer. O si además ya has comenzado a leer a Brandon Sanderson. Antes que me olvide. Si estás en Lima, o bueno, en cualquier lugar de Latinoamérica en realidad. Si tienes Instagram. Quería comentarles que a Leticia Libros y Magabooks, dos cuentas, dos books a grammar realmente fascinantes. Han comenzado un club de lectura de Brandon Sanderson. El link del Instagram lo estoy dejando aquí en la descripción para que vayan y la sigan. Y si quieren ser parte de esta comunidad, pues únanse ahí. Realmente es bonito ver que aquí en Latinoamérica mucha más gente está hablando de Brandon Sanderson y mucha más gente se está metiendo al Cosmere. Y pues eso sería todo en este video. Espero que estés bien en donde sea que te encuentres. Recuerda por favor tomar mucha agua, comer a tus horas y dormir bien. Al menos mínimo unas siete horas realmente. Es necesario para tu bienestar mental. Y pues eso sería todo. Yo soy Hai y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.